Soy Deus, vamos a hablar de cine esta vez 1959 es un año de retos para el estudio de Disney A través de la década lo que su padre Walt Disney había estado desarrollando era el parque de diversiones más famoso del mundo y las películas que habían salido sin su entera supervisión habían sido fracasos de taquilla por lo que era emperativo que debía cerrarse la década con el regreso a un tema que nunca les había fallado el de las princesas En producción desde 1951, La Bella Durmiente es un proyecto de excelencia que para su tiempo no fue reconocida una película de corte bastante experimental respecto a su poder visual apoyado por el hecho de ser planificada para el formato de 70 milímetros y por la creatividad latenta de los paisajes y escenarios al matrimonio del art deco y gótico producido por Edwin Earle Es además una obra que intenta narrar la convencional historia de los cuentos de hadas de manera poco tradicional a partir de personajes secundarios que tienen más valía y desarrollo que los protagonistas del filme quienes se mueven para un objetivo en común Aurora, una princesa inspirada por Audrey Hepburn que es el estándar de belleza de la década El experimento de Disney involucó procesos inusuales y la apuesta de volver a contar con música clásica en simbiosis con la imagen a la par de fantasía que fue un fracaso total para la época Pero que hoy, a 60 años, guarda un poderío visual y narrativo que poca veces el estudio ha podido superar La Bella Durmiente es una obra maestra de la animación norteamericana no es una simple película para niños Yo soy Deuce Deedit, no olviden checar la cartelera, las recomendaciones y los eventos de cultura a través de Zona Franca Aquí están mis redes sociales, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!